Hola queridos amigos del canal, gusto te saludar, por acá Felipe desde ST Bueras Hoy día vamos a hablar chiquillos de equipos handy, o sea equipos portátiles, banda corrida Nosotros los radioaficionados llamamos equipos banda corrida a los equipos que tienen la posibilidad de poder variar la frecuencia desde el equipo Y que independientemente puedan tener de repente, o se puedan configurar a través de un software y un computador como lo tenemos acá por ejemplo Tanto con el chip o con el software correspondiente al modelo del equipo y su marca Pero la gracia que tienen los equipos banda corrida, que al tener un teclado y una pantalla, me permiten poder variar la frecuencia Estos equipos se pueden canalizar igual, y cuentan por lo general con mayor capacidad de canales que lo que podríamos encontrar en equipos que son ya de trabajo Como por ejemplo el 1909, que lo tengo por acá, que son los famosos equipos canalizados que son para trabajo Estos equipos que son para trabajo, que son canalizados, por lo general son solamente limitados a 16 canales Algunos traen un poquito más, traen botones más digitales para poder cambiar los canales Pero la gracia o el tema es que están enfocados para trabajo Para tener una cantidad de frecuencias, perdón, y no variar en realidad la frecuencia cada rato Sino que tener una configuración lista Son prácticos para cuando vamos a trabajar con ellos, cierto Y no queremos estar variando la frecuencia, ni que nadie nos esté viendo, ni manipulando la frecuencia Pero la cosa cambia cuando nosotros queremos un equipo en el cual nosotros podamos elegir la frecuencia en cada momento Ya sea una persona que hace montaña, que hace outdoor, que hace deporte al aire libre Y necesita un equipo donde la puedan configurar o enlazar de forma rápida Ahí entran, cierto, para esas funciones cuando yo necesito variar la frecuencia en el momento Entran los equipos banda corrida La línea Waufen tiene hartos equipos, vamos a hablar de los equipos que están hace rato ya Como los equipos, uno de los más conocidos, los más antiguos es el V5R de la línea de Waufen El caballito batalla de la Waufen que en su momento fue muy bueno Ya vamos a hablar un día del V5R que la gente lo sigue comprando Y yo creo que ya a la fecha hay opciones que por el mismo precio que tienen otra característica, otra tecnología Hay que entender que la marca saca modelos todos los años y todos los años van cambiando las recetas electrónicas Como se dicen, así que obviamente que hay una evolución Bueno, entendiendo esto, estos equipos de la marca Waufen tienen hartos equipos a lo que voy yo con banda corrida Los equipos de la marca Waufen suelen ser del tipo dual banda ¿Qué quiere decir dual banda? Que permiten trabajar tanto en BHF como en UHF Y algunos incluso también en una banda de los 200 también Así que cada vez la marca se ha puesto un poquito también más generosa Con lo que van ofreciendo los diferentes equipos Vamos a entrar de lleno entonces a mencionar los equipos que estaban Que vamos a mostrar hoy día Por ejemplo uno de los más grandes, los gigantes Le digo yo el más grande, el más gigante de los Waufen Este particularmente el mío no viene con este tipo de antenas Pero viene con una antena espectacular, flexible, metálica, muy muy bonita Pero este equipo chiquillo es el V25 Es un equipo maravilloso Con una batería espectacular Si se fijan, trae una batería espectacular que incluye carga USB Es una maravilla de equipo chiquillo Es una maravilla de equipo Yo es uno de los equipos preferidos Cuando voy a ir a alguna parte donde no voy a llevar una base Y quiero un equipo potente como este Con un look robusto Fíjense que estos detalles que tiene aquí son metálicos Al igual que la perilla que trae acá De aluminio totalmente Con una protección metálica arriba también Es un gigante chiquillo Este equipo Que lo vamos a poner acá para que lo puedan apreciar un poquito más Es bastante, bastante grande Lo voy a comparar con una TIT Radio que tengo yo Para que ustedes más o menos vean La diferencia Esa es la diferencia de equipo Es prácticamente Dos TIT Radio Aproximadamente Es muy muy gigante el equipo este Y es muy bueno también Vamos a mostrar después las características Más a fondo de este Precioso equipo Que es el V25 Este equipo Claro Es banda corrida Si bien acá yo lo tengo programado ¿Cierto? Para que esté canalizado Y me indique los nombres ¿Cierto? De lo que yo voy a estar trabajando También el equipo Me permite trabajar En modo BFO ¿Cierto? Que lo que hace en realidad es Como te decía Lo que hace en realidad es Dejarte ingresar la frecuencia ¿Ya? En este caso es la 186 560 Pero podría ser No sé La 155 700 Por ejemplo ¿Ya? Que corresponde Para poder escuchar Una frecuencia De bombero ¿Ya? Pero en este caso El VFO Que es ¿Cierto? La forma para ingresar La frecuencia Me libera el equipo Y me permite ya Poder Trabajar Eso en todos los equipos Banda corrida Es Es así ¿Ya? Es bastante Similar Pero a lo que voy yo Es que este tipo de equipos Vuelvo a insistir Se pueden trabajar también De forma Canalizada ¿Cierto? O de Ingresos de frecuencia O BFO Como les decía yo Tipo banda corrida ¿Ya? Este es uno de los equipos Que tengo disponible también Bastante bonito Robusto Para quien quiera Andar con un equipo Que prácticamente Va a rendir Muy muy bien Para quien está enfocado Obviamente Por una persona Que va a estar Que quiere salir En alguna parte Y necesita un equipo Bastante Bastante Grandote Y robusto Y tiene O puede andarlo Trasladando No es para Cualquier persona No es para la persona Que va a querer De repente Algo cómodo Este equipo No es cómodo Es un equipo Muy grande Es un equipo Con mucha potencia Y que tiene Y que tiene Muchas cosas Interesantes Pero está lejos De ser un equipo Que yo me puedo guardar En una chaqueta O en un bolsillo Y llevarlo cómodamente ¿Ya? No es para eso Es para quien quiera ir De repente De campamento Andarlo trayendo En su camioneta Etcétera Etcétera También su rendimiento Es óptimo Para Para tenerlo Una especie Como de Un intermedio Entre una base Y una cosa así Porque tiene Muy buena potencia También Y mantiene Muy bien Esa potencia Este es el mío Este es el que yo ocupo Ustedes saben Que siempre me dejo Un equipo Y yo le voy Haciendo las pruebas Que corresponden Todas las cositas Así que Este es el equipo Pero tengo solamente Un tesan Que yo soy hobby Chiquillos No vendo así Como tipo empresa Ni nada Pero soy bastante hobby Así que Tengo uno disponible En caso de que Algún amigo Quiera Adjudicarse Esta Belleza De equipo Está disponible Aquí Como viene Viene con Bueno Su pincho atrás Su clip Viene con un cable USB tipo C Viene con el cargador Incluye el cargador Tipo USB Y viene con la antena Metálica Flexible Que es una maravilla Antena Anda súper súper bien Ahí tengo Unas pruebas Que le hice Con el Nano NA Y el rendimiento Anda sumamente bien Ya Este Como les decía Uno de los más grandotes Para no extenderme Tanto en el video A los que ya están ahí entretenidos Vamos a seguir mostrando Los equipos chiquillos Bueno ya conocemos Ya el viejo confiable Que es el UV 98 Pro De la serie 9 Chiquillos Que me refiero Con la serie 9 Vamos para atrás de nuevo Si trato de hacerlo Os corto el video Pero me interesa Que entiendan bien Las características De estos equipos Andaba por ahí Andaba por ahí Rondando un equipo De los antiguos Que les quiero mostrar Por acá Vengan Acompáñenme Miren Este ¿Se acuerdan de este equipo? ¿No? El V9R El primero De la serie 9 Este equipo Se presentaba Como un equipo Muy muy bueno Que tenía muchas características Y el equipo En sí tenía Buenas características Pero también tenía Hartas falencias Hartas cosas Que mejorar Entre ellos Bueno El rendimiento De la batería No era óptimo Segundo Venía abajo Con un clip Que al caer ¿Cierto? Se podía dañar O se podía desprender Fácilmente la batería No contaba Con carga USB Pero Tenía su protección Fue de la serie 9 La característica Una de las características De la serie 9 Era que contaban Con protección al agua Y en este V9 Que salió hace ya Bastante tiempo atrás Venían con la característica De que era A prueba de agua El tema Es que este Aparatito Después de muchas pruebas Me di cuenta Que tenía Algunos problemas Con los repetidores Para activar los repetidores Y es que había Algunos problemas Con Las ¿Cómo se llaman? Los Los desplazamientos ¿Ya? Ahí No sé si lo habrán arreglado O no Pero bueno Este equipo Yo no lo traje Nunca más Y después Se fue reemplazando Por el V9 Pro Que fue una maravilla De equipo ¿Ya? Así que este equipo Nunca más Se trajo Yo lo dejé ahí Para que lo vean Y vean las diferencias A lo que ha evolucionado De la serie 9 Después venía El 9 Bueno Habían hartas Nomenclaturas Del 9 Y variante Pero entre ellas Después el que cambió Ya todo Y vino a mejorar Absolutamente todo Fue el V9 Pro Pero tenía La característica Que no venía Con su batería Y no traía Carga USB Si bien habían mejorado Ya todo el tema De la recepción Y la transmisión Y su batería No venían Así que en la serie 9 Lo último Que alcanzó A salir De la serie 9 Que mejoraron Ya todos los aspectos Y que es el único Que yo estoy trabajando Es el V98 Pro Este equipo Estos dos equipos Son hermanos Solamente que de generaciones Totalmente Diferentes Ya Comparte Este tiene todo lo mejor Y todo lo mejorable Ya lo trae Ya Trae una muy buena recepción Una muy buena transmisión Una muy buena duración De batería Conserva la impermeabilización Del agua Ya Viene con la antena Nueva Flexible Ya Que todos andaban buscando Esta antena Y se las cambiaban Porque venían con Esta antena rígida Ahora ya esta trae Tipo Diamond O Diamond Como le dicen Y obviamente Que incorpora Lo que andaban Todos buscando Que obviamente Que era la carga Tipo USB-C Cierto La batería Ya si se fijan Venía apernada No venía No viene solamente Con la ranurita ahí Ya Ahora solamente Trae el dibujito No más Pero la batería Está totalmente Apenada al chasis Así que Y obviamente Se corrigieron Todos los problemas El equipo Este es el equipo Ya redondito Hablando de la serie 9 Ya De la serie 9 Y es un equipo Que yo también Confío bastante Me gusta mucho Así que Ya para los que Andan por ahí Que de repente Le ofrezcan El V9R Solo El Plus Que es peor No sé Son equipos Que obviamente Tienen sus falencias Y que la verdad Es que al día de hoy No sé Yo por lo menos No los recomendaría Sobre todo Para usos de repetidores O cosas así No Y vamos a pasar ahora También chiquillos A los que me llegaron Ahora hace poquito Ya Hay harto Bueno Va a ofrecer chiquillos Y en las páginas De afuera Y todo Pucha Hay harto Hay harto Tela que cortar Hay Hay hartos modelos Y hay hartas cuestiones Que van apareciendo Y Y como se llama Modelos Que traen cosas Bastante interesantes Si bien Por ejemplo Este equipo Que Volviendo al V98 Pro Reúne Todo lo mejor De la serie 9 Sigue teniendo 128 memorias 128 memorias Que hace un tiempo atrás 128 canales Digamos así O para la mayoría De las personas Más que suficiente Pero La marca siempre va Incorporando cositas nuevas Y por ejemplo En este equipo Ya Que llegó ahora Que son los P15 El P15V Ya viene en una presentación Con unos colores Un poquito más Más entretenidos Para la gente Que de repente Hace deporte extremo Que anda en la nieve Que se los lleva a rescate Que andan Y que quieren tener Un equipito Que sea diferente Al color De repente Tan Tradicional O que se yo Y quieren tener Un equipito Ya como más Para rescate Para amigos Que andan Haciendo otras cosas En montaña Quieren tener Un equipo Que sea un poquito Más Con otro color Ya vienen Ya con un color Un poquito más Más bonito Este equipo Chiquillos Como les contaba Es el P15 Es un equipo Bastante Bastante bonito Y que Es muy sencillo Si bien Es muy sencillo Trae todo Lo que necesitamos Este equipo Llega Y transmite Hasta la 520 Lo cual Es bastante Bastante bueno Y incorpora También una pantalla Que era muy parecida Las quiero mostrar A lo que Nos traía Hace mucho tiempo Atrás Como novedad La H7 Ya Cosa que Entre comillas Ahora ya no es tan Novedad Pero se agradece Obviamente Que tenga una pantalla Que te permita Mostrar una cantidad De caracteres Mayor Y que tenga De repente Una retroiluminación Mejor Mejorada Que es lo que Podemos encontrar Ya En las Siguientes Series La otra Característica Y lo principal De estos equipos Esto ahí lo tengo Para que lo vamos a apagar Para que no se Retroilumine Y la cámara Me permite Enfocarlo Lo primordial De estos equipos Bueno Vuelvo a insistir Es un equipo Que también es Relativamente económico Pero robusto Y Están disponibles En estos colores Vuelvo a insistir Y vienen ya Con carga USB Chiquillos Traen ya Su batería Con carga USB Tipo C Con su indicador De carga Práctico Práctico Porque hay algunos Equipos todavía Que están De la serie Un poco más antiguos Que no Se están O que no Incorporan La carga USB Y yo creo Que a la fecha Es súper bueno Que ya Lo traigan ¿Verdad? Este equipo Viene con una batería Balanceada O sea que la batería En sí Dura bastante más Ya Tiene una vida útil Un poco más larga Y la característica Principal De esta serie Ya De la De la P15 Es que Ya Cuentan con 999 Canales 999 O digamos 1000 Memorias Claro Antes Se nos hacían De repente No sé Se nos hacían De repente Bien 128 Memorias Pero ahora Chirp Cuando ya nos permite A nosotros poder copiar De repente Diferente Frecuencias Cierto Ya podemos ir Compartiendo Pegando Copiando Y pegando Frecuencias En Chirp Y ahí Estos equipos Ya es bueno Tener una buena Cantidad De memoria A quien no le gusta De repente Tener Por ejemplo Por ejemplo Las frecuencias De los PMR Las frecuencias De repente De los Paofen 888 Que son Los más Comunes Los más Vendidos Que son Tipo Canalizado También O Compañías De bomberos Diferentes Cositas Que nosotros Queremos Acumular Prácticamente No nos Preocupamos Ya Del almacenamiento De nuestro Equipo Porque Son Sobre 999 Canales Lo cual Es una Locura Anda Súper Súper Bien Así que Esta es una Opción Relativamente Económica De la línea Nueva Incorpora Todo Vienen Con carga USB Como les digo Y en colores Bastante Bastante Bonitos Si fijan Ese color Es súper Lindo Yo acá En la cámara No sé Si se Alcanza A apreciar Viene También Así En En Color Lima Es un Color También Bien Bonito Vuelvo A insistir Es un Equipo Que es Relativamente Económico Y es un Equipo Que trae Buena Construcción Se ve Bien Anda Bien Es Rico El Equipo Como Abaratan Costos Sin bajar La calidad De Los Equipo Este Equipo Como es Carga USB Tipo C En Esta Presentación Y como Todos sabemos Que todos Tenemos En realidad Un cargador USB En la Casa Eliminan El cargador Y te lo Traen Ya con El cable USB Tipo C Que en Realidad Viene Como entre Comillas De Regalo Pero Carece De La De La Cuna De Carga Ya Las Cunas De Carga Así Que Es Práctico Porque Bueno Uno lo Carga Directamente Con El Cargador De Celular Que Uno Tiene Y Ahorran O Abaratan Costos En la Producción Cierto Y Ofrecen Un Producto De Calidad Que Tienen Más Características Y Abaratan En Accesorio Cosas Que Nosotros Podemos Reemplazar Fácilmente En La Casa Compartiendo Software Cierto Y Compartiendo Características Llegan También Los 13 Pro Los 13 Pro Versión 2 Ya O V2 Como Lo Llaman Vienen En Dos Colores Acá Ya Para Los Amigos Que Hacen Airsoft O Para Gente Que Le Gusta Ya Los Colores Un Poquito Más Ocre Los Colores Un Poquito Más Mate Perdón Tenemos El Verde Olivo Este Equipo También Comparte Características Con El Con El P15 Ya También Es un Equipo Bastante Bastante Bonito Ya Y Comparte Características Perdón Con El P15 Ahí se ve Mejor Chiquillos Que la Cámara De repente No me Acompaña Mucho Cuando Les digo Que Comparte Características Es Que Trae Una Batería También Con Carga USB Con Indicador Y También Balanceada Ya Y De hecho Se programa También Con El Mismo Software Así Que Andan Muy 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 Similar Es Prácticamente Lo Mismo Solamente Podría Acotar Que Una De Las Diferencias Que Traen Estos Equipos Es Que También Bueno También Traen 999 Memorias Mil Canales Hay Una Cosa Interesante Aquí Con Los P15 No Sé Por qué Fabricante Paufen En Esta Oportunidad Nos Colocó Una Antena O Conector De Antena Cierto Invertido En vez De Ser SMAF Es SMA M ¿Qué pasa Con eso? Que Ese Conector Es Muy Similar A Lo Que Podríamos Contar En Las TIT Si Se Fijan Los Equipos TIT Vamos De Nuevo Por Acá Los Equipos TIT Como Este Por Ejemplo Utilizan Un Conector Muy Similar A Lo Que Utiliza Baofen Pero El Conector Es Invertido Así Que No Sé Por qué Motivo Razón La Marca Baofen En Los Modelos P15 Incorpora Ese Conector No Sé Si En Esta Partida Le Habría Sido Mejor Que Se Yo Pero Para Algunas Personas Para Mi Bueno No Tiene Ninguna Relevancia Es Otro Conector Y Punto Tiene Por qué Fallar Etcétera Etcétera Pero Para Los Que Son Un Poquito Más Que Les Gusta Por Ejemplo Tienen Otro Handy Quieren Compartir Antena Y No Se Quieren Calentar La Cabeza Compartiendo El Mismo Feedware Todo Exactamente Igual Lo Mismo Están Los 13 Pro Versión 2 Que Esto Es Exactamente Igual A Eso Cierto Solo Que Con La Antena Normal El Conector Normal De Lava Off O sea Se te Permite Poner Antenas Largas Te Permite Poner Antenas Más Cortas Jugar Un Poquito Con La El Tema De Las Antenas Porque El Conector Es Exactamente El Mismo No Digo Que Antenas Para Estos Equipos No Hay Obviamente Que Hay Incluso Bueno Vuelvo A insistir Trae Sus Antenas Obviamente Pero Para Que Sean Un Más Sensible Y Con Antena Normal Con El Conector De Antena SM AF Como Responde Normal Y Los Otros Equipos Chiquillos Que Le Quería Mostrar Hay Otro Tipo Ya Es Porque Estos Traen Estos P15 Tienen Un Hermano Similar Gemelo Pero Que Viene Potenciado Con Otras Cosas Y Aquí Encontramos El P15 Versión 3 Si se fijan Ustedes Es muy Parecido Es un Color Más Clarito Que El Oliva Que Está Allá Es Un Oliva Más Clarito Más Bonito Es Un P15 Por Fuera Pero La Característica Es Que Este Pequeñin Trae Banda Aérea Este Equipo Ya Trae Perdón Vamos A ir Acá Ya Trae Banda Aérea Si Se Fijan Aquí Estoy Vamos A bajar Acá Y Estoy En La 129 700 Obviamente AM Para que Recepcione Banda Aérea Así Que Aquí Nos Podemos Dar Cuenta Que Es Un Equipo Tri Banda Dual Banda Con Banda Aérea Ya Así Que Estaríamos En BHF UHF Y También La Posibilidad De Escuchar Los Aviones Cierto Las Conversaciones De Banda Aérea Lindo Equipo Chiquillos Ya O Está Además Decir Que También Incorpora La Carga Tipo USB Porque De Chasis Cierto En Cuanto Al Chasis Del Equipo Es Un P15 Solo Que Es Un P15 Que Viene Con Banda Aérea Ya Y Otra Característica Es Que Si Bien Estos Equipos Que Están Acá Tanto Esos Que Están Allá También Que Comparten Feedback Cierto Y Comparten Característica Pueden Escanear La Banda No Pueden Hacer Una Lectura Frecuencia No Traen Un Frecuencímetro Propiamente Tal Para Hacer Una Lectura Pero Este El Hermano Con Esteroide Si Lo Trae Si Trae Para Poder Hacer Una Lectura Si Bien Yo Aquí Mantengo Presionado Mantengo Presionado Y Si Yo Me Voy Acá Vamos A Enfocar Enfocar La Cámara No Me Ayuda Mucho Chiquillo Estoy Tratando De Enfocar Ahí Si Ahí Me Dice Que Estaba Buscando En UHF Si Lo Pongo Acá Va Buscar En BHF Y Si Lo Pongo Ahí Va Buscar Frecuencias En 200 Y Si Lo Vuelvo A A A Buscar Frecuencias En La Banda Del 350 Así Que Este Equipo Si Para Que Para Poder Clonar Cierto Saber O Poder Rastrear O que se Yo La Frecuencia De Un Equipo Como Por Ejemplo Un Equipo Que No Tiene Pantalla Supongamos Que Juanito Tiene En Su Trabajo Un Equipo Con El Que Lo Mandan A Cortar El Pasto A Con Sergería Que Se Yo Y Se Quiere Comprar Su Equipo Pero Quiere Saber Enlazarlo Con Los Equipos Que Trabajan Allá Que No Tiene Idea Que Frecuencia Estarán Trabajando Porque No Tiene Pantalla Perfecto Pero El Equipo Que Pedrito Se Compró Cierto Juanito Se Compró Trae Incorporada La Función De Frecuencímetro Entonces Al Momento De Presionarlo Y Puedes Leer El Va Poder Saber Determinar La Frecuencia Y Los Va Poder Enlazar Así Que Este Es El P15 Versión 3 Con Banda Aérea Y Con Lector De Frecuencia Incorporado Otro Equipo Que No Es El P15 Pero Que Si Comparte Las Mimas Características Del P15 Versión 3 Es El TH15 S Este Equipo Es Bastante Bonito Chiquillo Este Equipo Me Gusta Mucho Porque Es Un Equipo Ya Más Serio Cierto Para Quien Quiera Conservar La Misma Línea Pero Ya En Un Equipo Ya Más Serio Y Se Parece Mucho No Se Al 1801 Es Como Un 1801 En Miniatura Viene También Vuelvo A insistir Con Su Batería Con Carga USB Con La Característica Ya 2024 Con Batería Balanciada Cierto Trae Lector De Frecuencia También Y También Trae Banda Aérea Ya Este Equipo Trae Banda Aérea Lector De Frecuencia Así Así Que Es Un Equipo También Con Una Retro Iluminación Muy Muy Bonita Y Muy Fuerte Se Llega Acá A Tomar Ahí La La Cámara No Me Deja Enfocar Pero Anda Muy Muy Bien Este Equipo Es Un Equipo Chiquitito Piolita Como Se Dice No Deja Ser Robusto Se Nota Que Hay Muy Buena Calidad Yo Le Estuve Haciendo Nose Prue 999 Memoria Carga Tipo USB Indicador De Carga Batería Balanceada Banda Aérea Y Lector De Frecuencia Así Que Esto Es Lo Que Nos Va Ofreciendo La Marca Chiquillo Va Of Cada V Cierto Sacando Equipos Que Están Al 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 Sillo Este Equipo Por Ejemplo También Viene En Esta Presentación Se fijan Viene Con Su Cable USB Con El Conector O sea Con La Pinza Atrás Para El Cinturón Pero No Trae Cargador El Que Si Trae Cargador Serían Estas Dos Versiones Estos Dos Si Traen Su Cargador Tipo USB Un Bueno Un Regalo Que En realidad El Fabricante Los Coloque Ahí Da Igual Utilizo Así Que Eso Es Más Menos Lo Que Les Quería Mostrar Chiquillos Llevamos 28 Minutos Del Video Les Quiero Dar La Gracias A Los Que Siguen El Canal A Los Que Están Acá Vamos A Poder Hablar Un Poquito Más A Fondo Después De Los Equipos Banda Corrida El Funcionamiento De TH15 Cierto Todos Estos Equipos Comparten El Menú Que Es Muy Lineal Es Muy Fácil De Entender Ya Los Botones Por lo General Los Botones Exit Y Todos Hacen Casi Las Mimas Funciones En Todos Los Equipos Pasan De La A La B O Que Se Yo Y Cuando No Es Así Cierto También Te Lo Dicen Aquí En Las Teclitas Te Dicen Te Las Están Bonitos Los Equipos Están A Buen Precio Porque Al Momento Que Estén Viendo Estos Vídeos Pueden Que Hayan Variado Cierto Yo Soy Hobby No Tengo Grandes Cantidades De Equipos Yo Me Inclino Más Por El Hobby Cierto Por Ayudar Permutar Consultar Y Hacer De Este Hobby Maravilloso Que Me Encanta Que Es La Radio Afición Que Esté Al Al Alcance De Todos Chiquillos Ya Todos Estos Equipos Obviamente Cosa Súper Importante Cuando Uno Compre Un Equipo Se Pueden Configurar Tanto En El Equipo Ya Volvemos A Hablar De Lo Que Es Banda Corrida Como También Se Pueden Programar Con El Computador Ya Una De Reconciliado Con Chirpo Tiene Muchas Funciones Potentes Muchas Funciones Buenas Sobre Todo Para Cuando Vamos A Configurar A Harta Cantidades De Frecuencias Ya Nosotros Podemos Manejar Un Listado De Frecuencias Y Ese Lo Podemos Replicar En Este Lo Podemos Replicar En Este Lo Podemos Replicar Acá Podemos Pescar La Configuración De Aquí Pasarla Para Allá Cosa Que Cuando Uno Son Diferentes Pero Con Chirpo Lo Podemos Unificar Chiquillos Así Que Eso No Me Quiero Extender Tanto Más En El Video Cualquier Duda Consulta Si Tienen Alguna Consulta Chiquillos Y Son De Acá De Chile No Es Que Para Otros Lados No Valga El Contenido Pero Muchas Veces Me Hacen Consultas Si Puedo Enviar Para Otros Lados Que Se Yo Recuerden Como Se Dice Acá En Chile Y Enfocado A Hobby Básicamente Ya Así Que Eso Las Dudas Muchas Veces Bueno Por lo General Le hago Estos Videos Por Los Tiempitos Que Tengo Libre Hay Mucha Gente Muchos Amigos Le mando Un Beso Un Abrazo Gigante A Chiquillos Por Su Apoyo Muchas Bendiciones También Se Hace Con Mucho 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 Esfuerzo Y Gracias Les pido Las disculpas Por No Poder Responder De Repente Los Comentarios Sé Que Hay Mucha Gente Que Me Y Tantos Suscriptores Que Ya Tengo Así Que Como No Voy A Estar Contento Así Que Seguimos Con Esto Seguimos Ahí Acercando El Joy De Las Radios Para Todos Chiquillos Llevamos 32 Minutos De Video Así Que No Les doy Más Las Latas Un Beso Gigante Un Abrazo Ahí Está Mi Número Para La Gente Que De Quiere Darse Una Vuelta Por Acá Por Maipú Por Santiago De Chile Un Besito Gigante A Todos Amigos Y Muchas 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 Bendiciones Para Ustedes Chau Chau